hola qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 67 de esta colección de tutoriales para aprender a utilizar moodle en esta ocasión vamos a instalar un plugin llamado admin tools que nos va a permitir a nosotros importar y exportar plantillas ya elaboradas de competencias las competencias describen el nivel de comprensión de una pericia maestría o habilidad de un estudiante en ciertas habilidades relacionadas con cierto asunto la educación basada en competencias también conocida como aprendizaje basado en competencia o aprendizaje basado en habilidades se refiere al sistema de evaluación y calificación en donde los estudiantes demuestran estas competencias a partir de la versión 3.1 es posible crear y aplicar estructuras de competencias para evaluar a los estudiantes con respecto a competencias en moodle algo que en educación media superior se ha implementado desde ya hace algunos años ahora podemos utilizarlo en nuestra plataforma con moodle a partir de la versión 3.1 y es la educación basada en competencias un término muy interesante que vamos a estar trabajando en los siguientes vídeos para conocer la plantilla de competencias vamos a importar a nuestro curso con la herramienta de admin tools una plantilla que nosotros podemos encontrarnos en el repositorio de moodle ahorita les voy a enseñar la página web en esta página web podemos nosotros encontrarnos una gran colección de competencias que nosotros vamos a poder importar a nuestro curso verán ustedes acá en moodle el punto net tenemos por acá una sección de estructura de competencias o plantillas de competencias lo que tenemos que hacer es observar alguna de ellas y vamos a tener la oportunidad de descargarlas simplemente dándole clic a este botón oa este enlace le damos clic y se descarga bien una vez que se haya descargado vamos a acceder a nuestro curso y vamos a acceder a administración del sitio a la sección de plugins instalar plugins vamos a instalar plugins desde el directorio de plugins de moodle vamos a colocar acá en este cuadro de búsqueda tool y un bajo lp import csv vamos a buscar y nos vamos a encontrar con la herramienta que nos va a permitir a nosotros importar y exportar estructuras o plantillas de competencias vamos a instalarlo en versiones vamos a encontrarnos que esta herramienta funciona sin ningún problema en la versión 3.1 que es la que yo tengo todavía en mi plataforma voy a instalarla dentro de la plataforma que tengo en que tengo en cual es en esta de acá la era networks.net en el curso moodle acá la voy a instalar y vean ustedes que dependiendo de la compatibilidad que tenga esta este plugin con las versiones de mis plataformas nos vamos a encontrar con que en algunas si vamos a poderla instalar y en otras no así que ustedes que acá tengo la 3.1, 3.1, 3.1, 3.1 y en todas ellas las puedo las puedo instalar pero que cosa pasa con la versión 3.2 todavía no tiene esa compatibilidad bien entonces voy a seleccionar mi plataforma le doy instalar ahora continuar le damos continuar nuevamente la validación ha sido exitosa podemos continuar bien vamos a darle ahora actualizar base de datos moodle ahora muy bien pues ahorita ya tenemos instalada nuestra plataforma el plugin que nos va a permitir a nosotros cargar algunas estructuras de competencias que ya hayan sido elaboradas previamente y las vamos a poder cargar ahora en nuestra plataforma si quieres tú encontrarte algunas competencias o algunos ejemplos de competencias tienes que acceder a esta dirección moodle.net diagonal mod diagonal data y vas a poder encontrarte ahí un buen de competencias que vas a poder incorporar en tu plataforma o más rápidamente entras a moodle.net nada más y le das clic aquí a framework competency frameworks y ahí vas a poder encontrarte una gran cantidad una vez que encuentres alguna le das clic a esta lupita y la descargas sale bueno hasta ahí este video entonces en donde solamente cargamos una un plugin que nos va a permitir a nosotros importar y exportar estructuras de competencias espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente video donde vamos a importar esta estructura que estamos descargando desde este repositorio de moodle en nuestra plataforma nos vemos en el siguiente video en el próximo video nos vemos en el próximo video